En el municipio de Catarina se realizó la entrega del sitio para ejecutar obras del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, que beneficiará a las localidades de Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. Esta importante obra ejecutada por el NACAL, que dará inicio el 16 de septiembre, les garantizará el abastecimiento de agua potable en las 24 horas a las familias. Se va a construir un pozo nuevo, el cual va a estar ubicado en la parte semibaja del municipio. Esta va a venir hasta el lugar donde nos encontramos, el tanque de Catarina se le conoce, se van a construir dos tanques nuevos y el agua va a venir hasta este punto. Desde aquí va a salir por rebombeo hacia el tanque del Mirador de Catarina, que es la parte más alta del municipio, y de ahí va a bajar por gravedad. Como parte de este proyecto en Niquinomo, los pozos actuales serán rehabilitados para brindarles un mejor servicio a los pobladores. Y esto va a permitir que las comunidades también reciban un mejor abastecimiento, al igual que en el municipio de San Juan de Oriente. También se contempla lo que es la rehabilitación de los pozos que actualmente están en funcionamiento. Y esto va a venir también a traer beneficios directos a la población, ya que van a recibir el agua con mayor protección a como lo es la cloración. Durante el acto en el que estuvieron presentes los alcaldes de estos municipios que pertenecen al corredor turístico de los pueblos blancos, se detalló que la obra tendrá una duración de 12 meses y beneficiará a 7.000 familias. Esto aportará un mejor desarrollo de esta zona turística, que es muy visitada por las familias nacionales y extranjeras. El gobierno ahora al hacer este esfuerzo va a hacer de impacto, un gran impacto a nivel de turismo en primer lugar, porque todos los centros turísticos necesitan tener garantizado el agua 24-7. Es necesario para las familias, porque ahora con este proyecto y la ampliación vamos a tener el agua a diario. Claro que esto es lo que ha venido haciendo el comandante Daniel y la compañera Rosario, restituir el derecho a esas familias que realmente necesitan, principalmente el fluido del agua potable. De esta manera el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional mejora la calidad de vida de las familias de Niquinombo, Catarín y San Juan de Oriente, brindándoles las condiciones necesarias para tener un excelente servicio de agua potable en cantidad y calidad suficiente. Cristian Carrión, Multinoticias.